Ok, ya te aprendiste la primera posición de la escala pentatónica menor, esta de por acá. Pero sentís que suena aburrida y no entiendes bien cómo otros guitarristas hacen para que suene mucho más viva e interesante. Pues de eso vamos a hablar hoy. Comencemos. Hola, hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y en este canal encontrarás videos sobre guitarras, amplificadores, pedales, teoría musical, teoría musical aplicada y más. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita para que estés al tanto de cuando subo videos. Cada vez nos aproximamos más a los 100.000 suscriptores, así que tu apoyo es muy bienvenido. Ok, a lo que vinimos entonces. Hoy vamos a centrar nuestra atención en la primera posición de la escala pentatónica menor. Los conceptos que vamos a ver hoy aplican para todas las demás posiciones, así que tu tarea va a ser llevarlos de la primera posición a todas las demás. También una cosa importante, mi guitarra está afinada medio tono abajo, está en mi bemol, así que las posiciones que haga acá para que suenen normal en tu guitarra tienes que bajarlas un traste. Ok, la pregunta aquí es ¿cómo le damos vida a la pentatónica menor? Y la respuesta es lo que conocemos como fraseo, la forma en la que aproximamos las notas. Es el equivalente en la guitarra de no es lo que se dice, sino cómo se dice. Vamos a echar mano de varias técnicas de guitarra que nos van a ayudar a dar la expresividad a cada una de las notas. Una de ellas es lo que en inglés se conoce como hammer-ons y pull-offs, martilleos en español. Por acá en la compu tengo una pista de fondo que voy a utilizar para ejemplificar esos conceptos en un contexto un poquito más musical. El hammer-on consiste en, como dice el nombre, martillar en la nota a la que queremos llegar. Algo como esto. De la misma manera que podemos martillar hacia una nota, podemos, entre comillas, desmartillar hacia otra. Los pull-offs. Es la acción opuesta al hammer-on. Sería básicamente esto por acá. Escuchémoslo ahora en un contexto un poquito más musical. Otra opción en lugar de los martilleos es deslizar hacia una nota. Los famosos slides. En lugar de ir de una nota directo a otra, podemos deslizar a ella para agregar ese factor de expresividad. Podemos también aquí agregar algo que le da mucho color a la pentatónica y es deslizar de una nota que no pertenece a una que sí pertenece a la escala. Algo como esto. Podemos hacer también slides que vayan bajando. O de una nota que no pertenece a una nota que sí pertenece, como acá por ejemplo. O también de las afueras. Podemos también bajar de una nota que no pertenece a una que sí pertenece. ¿Ok? Algo como esto. Escuchémoslo ahora con la pista de fondo. Podemos también, en lugar de martillar o deslizar, doblar la cuerda para llegar a la nota que nos interesa. Los famosos bends. El objetivo de un bend es estirar la cuerda para obtener una nota más alta. que es lo que obtenemos normalmente en ese traste. Un bend se puede hacer tanto para arriba, de esta manera, como para abajo. Personalmente, prefiero hacia arriba, pero es cuestión de gustos. ¿Qué tanto estiramos la cuerda? Depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, podemos hacer un bend de medio tono. Esto quiere decir estirar la cuerda para llegar a la nota que tenemos en el siguiente traste. Algo como esto. Si este es mi punto de partida y quiero llegar a esto, entonces estiro la cuerda para llegar a esa nota. Podemos también hacer bends de un tono. Alcanzar la nota que tenemos dos trastes hacia arriba, como esto. Nuestro punto de partida será nuevamente esta nota por acá. Y queremos llegar a esta nota de acá. Entonces tengo que... Doblar la cuerda hasta que llego a esa nota. Podemos inclusive ir más allá y hacer bends de tono y medio. Sin embargo, es importante que sepan que entre más estiramos, más probabilidades hay de que se nos rompa una cuerda. Y más fuerza tenemos que aplicar. Lo cual puede terminar siendo un poco doloroso. Acá quiero aprovechar para hacer una nota importante sobre los bends. Siempre que hagas los bends, prestarle mucha atención a tu técnica. No es recomendable hacer bends solo con un dedo. O sea, que empuede la cuerda únicamente usando un dedo. Sino utilizar los otros dedos para ayudarte. Preferiblemente dos e idealmente tres. Eso te evitará lesiones por sobreuso. Que por experiencia propia, te puedo decir, son una mierda. Y sí, esa es la palabra correcta para escribir esas lesiones. Así que tened cuidado, por favor. Un bend no tiene que necesariamente ser de medio tono o un tono o tono y medio. Esto es parte de las cosas más bonitas de la guitarra. Podemos doblar la cuerda cuanto queramos. Dándonos acceso a todos los posibles sonidos que hay entre una nota y la otra. Con esto podemos hacer bends menores a un medio tono que le agrega una expresividad exquisita al instrumento. En un contexto musical, los bends suenan de esta manera. Otra técnica súper importante es el vibrato. Esto de acá. Este ligero movimiento en la nota es simple, pero le da vida al instrumento. Es una forma de imitar las ligeras variaciones de la voz humana. Cada quien tiene su forma de hacer vibratos. Algunos lo hacen hacia arriba y hacia abajo, como yo. De esta manera. Y hay otras personas que también lo hacen con un movimiento horizontal, como esto. B.B. King, uno de los más grandes guitarristas del blues cuyo vibrato es legendario, lo hacía más o menos de esta manera. B.B. King, uno de los más grandes guitarristas del blues cuyo vibrato. Y en un contexto musical suena así. B.B. King, uno de los más grandes guitarristas del blues cuyo vibrato en el video del color de El Ainoche. Y en un contexto musical suena así. B.P. King, uno de los más grandes guitarristas del blues cuyo vibrato. La última técnica que vamos a ver son los double stops o paradas dobles Esto consiste en tocar dos notas al mismo tiempo Algo como esto Podemos agregarle slides a los double stops para obtener algo como esto Esta técnica es un poco mañosa Así que hay que tenerle paciencia La puedes hacer tanto con la púa como simplemente con tus dedos Ahí te recomiendo probar un poco y ver con qué te sentís más cómodo Todas estas técnicas suenan muy interesantes Pero lo más importante es mezclarlas todas de manera coherente y expresando una idea musical Para esto te recomiendo crear pequeñas frases dentro de la escala Las cuales puedas volver a lo largo de tu improvisación Para simplemente amarrar tus ideas musicales Un ejemplo sería esto que les voy a mostrar ahora Donde voy a utilizar todas estas técnicas mezcladas Es posible que agarre también un par de notas por acá de la segunda posición Y un par de notas por acá de la quinta posición Pero para que vean todas las técnicas ya utilizadas de una forma un poquito más real Entonces eso sería como sonaría ¡Gracias! 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 Acá quiero hacer un comentario muy importante Esto toma práctica Mucha práctica No te desanimes si no te sale bien en una semana Un mes Seis O inclusive en un año o más De verdad esto no pasa de la noche a la mañana Y cualquier guitarrista que te diga que logró aplicar todos estos conceptos E interiorizarlos en una semana Te está viendo la cara de idiota Estos son horas y horas de práctica Prueba y error Desánimos y victorias Bueno y tal vez te estés preguntando ¿Y cómo aproximo esta práctica? ¿Cómo practico esto? Mi recomendación sería Buscar pistas de fondo en YouTube En distintas tonalidades Y probar estos conceptos sobre esa pista de fondo Entonces puedes decir Ok, ahorita quiero practicar Hammer-ons, pull-offs y slides Esos tres conceptos Esas tres técnicas Y entonces poner la pista de fondo Por ejemplo en la menor Para que estemos en la posición típica En este caso en mi guitarra sería un traste arriba Pero en tu guitarra sería en el traste 5 Y entonces simplemente decís Ok, voy a probar un hammer-on Y un pull-off O voy a agregar un slide Y vas entonces simplemente buscando Cómo puedes poner esa técnica en esa pista de fondo Si no quieres utilizar pistas de fondo Porque quieres practicar tal vez Tu parte rítmica Tus progresiones de acordes Entonces si tienes un pedal Un looper Donde puedes grabar tu guitarra Y escucharla en bucle Te recomiendo entonces hacer Una progresión de acordes Y vas probando encima De esa progresión de acordes Por ejemplo Podrías hacer algo sencillo Con un acorde 1 Mayor 1 4 5 Y volver Y haces una progresión sencilla En este caso Por ejemplo Si estuvieras en tu guitarra Sería un sol En este caso es un sol bemol Entonces Sol bemol mayor Do bemol mayor Re bemol mayor Do bemol mayor Y sol bemol mayor Ahorita no te dejes enredar por los nombres y demás Simplemente es una forma sencilla En la que puedes practicar una progresión de acordes Y entonces ir haciendo tus propias líneas Encima de tu progresión de acordes En caso que no estés familiarizado Con escribir progresiones de acordes En el canal Tengo varios videos sobre progresiones de acordes Que te podrían servir El material está disponible Es cuestión de Dígalo conmigo Practicar Le quiero agradecer a mis Patreons Estas personas de por acá Por su apoyo mensual A mi trabajo en el canal De verdad A todos ustedes Muchísimas, muchísimas gracias Si te gustó este video No olvides darle like Y compartirlo a alguien que le pueda servir Mi nombre es Andrés Te mando un saludo Y hasta la próxima Practicada